Yo sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Yo sé que soy la oveja negra La incomprendida, la de piedra Yo sé que no soy quien tú quieres Entiendo que te desespero Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo sola soy la porra Si me divierto la más zorra Si el héroe se me hace de mía Soy más zorra todavía Cuando consigo lo que quiero Jamás es porque lo merezco Y aunque me esté como un mundo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía El día se fue empoderando Y ahora es una zorra de postal A la que ya no le va mal A la que todo le da igual La vida me sigue al total Soy una zorra de postal Y soy una mujer real Y si me pongo estirar De todo pasar Y yo creo que ahora has metido En un bar falso Y una zorra de postal Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía El día se fue empoderando Y ahora es una zorra de postal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!